Justo el gobierno deberá compensar a Repsol nada más y nada menos que con 5.000 millones de dólares. La compañía revaluó en ese monto las acciones de YPF y también de GAS, de YPF Sociedad Anónima y de YPF GAS, que fueron expropiadas en su momento por el gobierno argentino. Hay un acuerdo que se firmó en noviembre y hay que ponerse con esa cantidad de dinero. El juez Sánchez Freyte dijo que no cree en la justicia militante. Ayer fue electo presidente del Consejo de la Magistratura, con lo cual dejó en claro que él no es kirchnerista, ¿no? Y remarcó que un juez debe tener templanza para mantenerse de esa manera ante todas las presiones, especialmente las políticas. Desarticulan la llamada banda de los cajeros. Hay seis detenidos, uno de ellos sería el autor del robo a Ama Aguar y Red Megatone, además de los otros hechos delictivos. Y murió una pareja al volcar una camioneta en la ruta 8, fue a la altura de las vertientes, el matrimonio era de Berrotarán, el vehículo dio varios tumbos, llovía intensamente en el momento del ciñete.